Y de veras que hay hombres malnacidos, cínicos y sinvergüenzas Hoy después de tanto tiempo, quieres volver a mi lado Y todavía me preguntas, si mi amor por ti ha cambiado Me pides que retomemos, nuestros momentos pasados Según tú dices quererme, que nunca me has olvidado Qué poca vergüenza tienes y muy poquita memoria Olvidas que tú te fuiste dando fin a nuestra historia Sufrí mucho, no lo niego, amargaste mi existencia Pero alguien llegó de pronto y me hizo olvidar tu ausencia Y ese alguien que llegó a mi vida, me llenó todito, todito el hueco De amor que tú me dejaste No hay razón para que insistas, yo soy muy feliz así Vete por donde llegaste No vuelvas más por aquí Déjame vivir mi vida Como siempre lo soñé Si no has podido olvidarme, lo siento, yo sí olvidé Qué poca vergüenza tienes y muy poquita memoria Olvidas que tú te fuiste dando fin a nuestra historia Sufrí mucho por un tiempo, amargaste mi existencia Pero alguien llegó de pronto y me hizo olvidar tu ausencia